Con el objetivo de que el Consejo Regional de Tarapacá se constituye la principal instancia de diálogo sobre el desarrollo de la región, entre los meses de octubre y noviembre, el CORE, junto al Centro de Investigación de Políticas Públicas, CIPTAR, realizarán un ciclo de talleres sectoriales para abordar diversos aspectos que son claves para la región. Dichos talleres se basan en siete estudios desarrollados por el CIPTAR durante el presente año y que tienen que ver con la actual situación del desarrollo urbano, del fomento productivo, de la cultura, del deporte, de la salud, de la educación y de la promoción del turismo. Por esta razón, la mañana de este martes, en el Salón de Reuniones del CORE, los consejeros regionales Rómulo Contreras, Juan Pablo Ortuño, Julio Cámara y Jorge Julio, además del director general del CIPTAR, Patricio Vergara, presentaron en forma oficial el calendario de los talleres sectoriales que se realizarán hasta el 30 de noviembre próximo. El primero de ellos corresponde al taller de desarrollo urbano, que se iniciará este miércoles 16 de octubre y que considera la intervención del especialista en planificación urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Sabatini, que presentará el estudio sobre segregación residencial en Iquique y en Alto Hospicio. Para el 22 de octubre, se programó el taller sectorial de fomento productivo. Para el viernes 25 del mismo mes, se planificó el taller de cultura y para el martes 29 de octubre, el taller de deportes. En noviembre, se realizarán los talleres sectoriales que siguen. El viernes 22 de noviembre, se programó el taller de turismo. El martes 26, se realizará el taller de salud. Y el sábado 30, se efectuará el taller de educación. Cabe señalar que estos talleres están convocados a participar los distintos agentes regionales vinculados a cada área específica. Los organizadores recordaron que los talleres sectoriales buscan entregar conocimiento territorial para la toma de decisiones a nivel regional. Otras regiones están muy interesadas en replicar esta situación.